Muy buenas tardes, días todavía, con el director del Instituto Polimense del Deporte, Sergio Jiménez Bojado, para que nos comente sobre las actividades que se desarrollaron y sobre todo lo que se tuvo en el Congreso que se llevó a cabo y qué se trae de esta reunión. Muy buenas tardes, lo importante de haber comparecido ante el Congreso, ante la Comisión de Deportes y Salud, hay que decirlo con mucha precisión, y también comparecieron varios compañeros de las otras bancadas, tuvimos la oportunidad de dejar un antecedente de cómo recibimos nosotros esta responsabilidad, porque había obviamente un desconocimiento, porque no habíamos tenido la oportunidad de hacer un diagnóstico integral como el que se entregó en esta ocasión. Eso nos permitió, a través del exhorto que se nos genera, que hoy también sabemos que ese mismo exhorto ya la ascendió a los municipios, que también tienen, como igual que el INCODE, un compromiso con muy alta responsabilidad para atender todo lo relativo al deporte de recreación, y muchos de ellos también en el tema de alto rendimiento, que generan ahí la posibilidad de deportistas en formación, que son los que entran ya los selectivos y que ya se atienden aquí para el alto rendimiento. Entonces hemos estado en esta aclaración de paradas, hay que decirlo, porque había desinformación con respecto a los temas que tienen que ver con entrenadores y promotores deportivos, que obviamente nosotros ahí referimos el antecedente, cómo habíamos recibido nosotros aquí y recibimos sin ningún entrenador, porque se habían dado de baja el del mes de mayo de 2021. Entonces nosotros empezamos a querer ir recuperando esa parte tan importante, porque es la parte de la activación física, y más los promotores, y pues nos encontramos con un problema de financiamiento, ¿no? Como todo el mundo lo sabe, es una constante que la tenemos que estar repitiendo, bueno, que el origen de todos estos males que nosotros vivimos, de lo que padecimos de esta semiparálisis, podemos decir, de la activación física y de seguir contribuyendo a que la gente no caiga en el sedentarismo, bueno, pues es el dinero, es el recurso, y ese recurso, pues con mucho esfuerzo el gobierno lo ha estado generando, pero para atender todos nuestros compromisos que son prácticamente, pues nuestra razón de ser, que es los compromisos deportivos de los Juegos Nacionales con ADE, antes se denominaban Juegos de la Juventud, y eso son año con año, inician en marzo y terminan en julio, son varios meses de actividades, de disciplinas que tienen que ir, esta vez fueron 363 deportistas, y aparte el acompañamiento de los jefes de misión, de los delegados, de los oficiales y entrenadores, mucha gente de la que se va aquí, pues arriba de 400 y tanto, entonces todo eso implica un gran gasto, un gran esfuerzo, y el gobierno nos ayudó en ese sentido, se sensibilizó y hizo lo propio para podernos estar aportando los recursos de manera muy precisa, no teníamos colchoncito, pero lo sacamos, y hoy, mira, y en el lado del camino, con todo y este referente de carencias que tuvimos, logramos traer 5 medallas más que el año anterior, es decir, o sea, 30 medallas tuvimos la oportunidad de lograr en esta ocasión, y esperamos, obviamente, pues en el transcurso del tiempo mejorar, porque hoy ya les hicimos la petición al Congreso del Estado, ya se la generamos también a la Secretaría de Finanzas, e hicimos lo propio con CEIDUM para el tema del mantenimiento y conservación de los espacios deportivos, hicimos un diagnóstico completo, y traemos con 6 anexos que se entregaron al Congreso, y vimos la receptividad, vimos la sensibilización de ellos, porque en realidad desconocían cómo estaba el INCODE en su manejo administrativo, en su manejo técnico, en su manejo tan complejo que tenemos nosotros, porque son 8 espacios deportivos con los que cuentan, y que tenemos que atender, y muchos, todos ellos, la mayoría fueron vandalizados en el 2020, o sea, llegamos y encontramos sin alumbrado eléctrico, sin alumbrado, digamos, la trostapista de aquí de la Unidad Deportiva, el saqueo en la Unidad Deportiva, Gustavo Vázquez, hasta el Transformador lo abrieron, pretendiendo seguramente sacar el pobre o algo, pero no pudieron, pues ahí se quedó, pero eso se dañó, dañó el aceite. Total, una serie, hasta estos medidores se llevaron, del Estadio Colima, del Estadio Rey Colimán, todo eso lo estamos todavía apareciendo, todavía no tenemos la reactivación de la energía eléctrica, pero es un tema que ya lo estuvimos planteando aquí, y es un proceso, pues, gradual, lento, por las condiciones, vuelvo a repetir, que no nos han permitido avanzar como quisiéramos en la rehabilitación de esos espacios que son vitales para la vida social y para lo que se salen perfectamente, para la salud, para apartar a los jóvenes de los posibles ingresos a las conductas antisociales, todo ese panorama es un poco ya aclarado ante el Congreso y ante las autoridades para que ellos también conozcan de primera mano, con documentos, con análisis, y hoy estamos haciendo ya otro análisis más puntual, específico para cada una de las áreas que vamos a ir tocando, por ejemplo, el tema de lo que maneja el Plan Estatal de Desarrollo, son 17 metas, y todas esas metas son importantes, son las que propuso nuestra gobernadora, la maestra Elira Vizqueño Silva, para que podamos detonar en todos los sentidos el deporte social, el deporte de alto rendimiento, ahí lo está tutelando muy bien, habla de cuatro regiones para crear escuelas de alto rendimiento, que eso sería en lo futuro, pues una cantera de los talentos y de la gente que vamos a ir visoreando, obviamente en las secundarias, con el vínculo con la autoridad educativa, todo un contexto grandísimo que tuvimos la oportunidad de llevar a presentar, y antes no lo teníamos, tenemos que hacerlo a través de nuestros medios, de manera muy sesgada a veces, porque no teníamos todo el diagnóstico, este diagnóstico ya lo tienen, entonces yo creo que a partir de esa revisión va a haber, como lo establece el mismo Plan Estatal de Desarrollo, establece la posibilidad de una ampliación de la partida presupuestal, dirigida exclusivamente a la contratación de promotores y entrenadores, que es la parte sustancial, porque tienes que ir desplegando todas tus capacidades a partir de la infraestructura deportiva con la que fuentes tú y los ayuntamientos, en este caso el INCODE tiene ocho espacios deportivos, y adicionalmente con los ayuntamientos tenemos que hacer los convenios, que siempre han existido, y aquí no hablamos de colores, aquí no hablamos de edad, aquí hablamos de la sociedad, que nadie se coge la medallita, que entremos obviamente en una conjunción de esfuerzos y de colaboración pensando en la gente, en los jóvenes, en los niños, en las mujeres, porque las mujeres se constituyen también, y se agrupan para jugar bolígol, básquetbol, lo que hay en sus espacios territoriales, en las colonias, en los barrios, eso es lo que estamos intentando ya cuadrar para determinarlo.